Yo creo que es importante hablar de lo que está sucediendo ahorita en el país, y que el senador Alejandro Armenta ha estado impulsando desde hace mucho tiempo. Ya después hablamos de temas locales. Fíjate que me llamó la atención del video que publicó ayer, ¿no? Antier. Antier, en donde el senador habla precisamente de estas ya, bueno, ya negociaciones confirmadas con uno de los... El más rico, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, obviamente, primero salió una nota muy... pues obviamente que retumbó un poco cuando el presidente de la República decía que... Ahí está el senador confirmando que las inversiones de esta empresa, de Elon Musk, se quedan en México. Estamos hablando de una inversión privada del orden de los 10 mil millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Este, digo, considerando, digo yo que tuve la oportunidad de trabajar en la industria petrolera, la reconfiguración de Minatitlán fue alrededor de 8 mil millones de dólares, y es prácticamente una refinería completa, ¿no? Este, son 12 plantas. O sea, es una inversión sumamente importante que impacta, que va a impactar en el país, y sobre todo en la región del norte. Fíjate que, en a priori, pues todos creemos que solamente son los 10 mil millones de dólares directos que invierte o que va a invertir esta empresa, que en este movimiento de deal shorting, que le llaman, que es la deslocalización de las empresas de su lugar de origen a otros países donde pueden obtener mucho mejores rendimientos porque encuentran mano de obra barata o materias primas más baratas, en el sentido de que, este, pues Elon Musk, pues, viene a Estados Unidos, bueno, y él tiene empresa en todo el mundo, pero la cercanía con este país nos abre las puertas a tener esta inversión. Bueno, ¿por qué decide Elon Musk llegar? Pues porque, pues obviamente el senador Alejandro Armenta ha impulsado que todo este asunto de litio, que es la base para los coches eléctricos, que es la fábrica que van a instalar en México, pues esta energía que se necesita para moverlos, esa base de litio, de bromuro de litio y de cloruro de litio, que es las dos principales derivados de este mineral, que es el litio y que México es riquísimo en eso. Elon Musk ya lo decía hace un año prácticamente, ¿te acuerdas en los programas que teníamos? Y cuando fuimos a Tochimilco, ahí lo comentábamos, ¿no? Ya una declaración de Elon Musk decía que México iba a tener una gran importancia a nivel mundial precisamente por la cantidad de litio que... Ahí tienen, mire. Oye, pero a ver, ¿crees que haya sido factor que el tema que retomó el senador haya también dado la... como que ha abierto la puerta para que el millonario volteara? Definitivamente. Se tenía que hacer un marco legal para que el gobierno de México tuviera la capacidad de proveer en su momento, porque no va a ser mañana que ya esté la planta, pero que ya tenga avances en este aprovechamiento de este mineral que es el litio y que será el oro blanco a sustituir al petróleo y a cualquier energía, ¿no? En un futuro ya muy corto. Y ya lo decíamos, el marco legal era importante. Totalmente. Y eso es lo que empujó el senador, que se regulara. Decían, bueno, es que el litio siempre existirió. Sí, claro. Pero venían algunas empresas extranjeras a hacer primero análisis. No teníamos una extracción de litio y un marco legal que regulara que México y el gobierno pudiera tener el control total de los beneficios de este mineral. Y hoy, con iniciativas que presentó el senador Alejandro Armenta, se regula el marco legal. Después, bueno, vienen más estudios y el UNMOS voltea a ver a México como una gran opción. Ya se prepararon como país. Necesito extraerlo, pero ustedes como país deben de tener el marco legal donde yo pueda aterrizar. Y además, es una coyuntura mundial. Esto que te decía del D-Shorting, que es lo de la deslocalización de las empresas grandes a nivel mundial y que el UNMOS voltea a ver a México, se da por esta coyuntura mundial que tenemos, además de la pandemia, con este roce de nivel comercial, social, político, con Asia y Estados Unidos, que hay fricción. Y entonces se abre esta ventana que si no se aprovecha, se nos va. O sea, era tomarla. Salió una nota que el señor presidente había dicho que no venían, que por el agua. Y era efectivamente, o sea, si leemos entre líneas la declaración del presidente, era agua y consideremos que, bueno, no es agua potable. Que Monterrey o Nuevo León tiene problemas de agua potable, pero no tiene problemas de agua tratada. Pero, amén de eso, lo que sí hay un problema a nivel nacional y que se tendrá que resolver, aunque ya está confirmada la inversión, será el asunto de la energía eléctrica. La energía eléctrica sí es un problema en Nuevo León. Y además, considerando una inversión y una empresa que se instale de esta magnitud, también es importante considerar la mano de obra. Porque la mano de obra también va a escasear y entonces mueve no solo a Nuevo León. Va a mover la economía de toda la región del norte, porque muchos migrarán hacia Nuevo León a obtener estos empleos que serán específicos y especiales. Y luego, ya cuando esté, obviamente, el puerto más cercano, que será el puerto de Tampico, por ejemplo, tendrá movimiento para desplazar hacia Europa todos estos productos. Entonces, si te das cuenta, esto que acaba de suceder es de suma importancia para el país completo, para la economía nacional, para la región, y todo esto ha empujado o ha puesto su granito de arena por nuestro senador de la República por Puebla, nuestro amigo Alejandro Armén. Yo, honestamente, te debo confesar, Fer y amigos que nos ven, yo veía muy lejano o muy remoto que en su momento, independientemente de la declaración del millonario, que se fuera a dar tan rápido, mira, o sea, eso habla de que es un mineral importantísimo en las nuevas tecnologías y que la explotación va... Que va en serio. Va en serio. Claro. Y que urge, pues, les urge a ellos. Mira, con esto también se cierra esta pinza, porque obviamente se ha comentado mucho acerca de la refinidad de Dos Bocas y que se está volteando a las energías de los 70s, es el discurso de la oposición, que se está volteando a las energías de los 70s. Fíjate, perdón que te interrumpa, decían, la mayor inversión privada que hay en México con Elon Musk es energía limpia, y la mayor inversión pública que es el gobierno es de fósiles, ¿no? Sí. Mira... Está bien, ¿no? Digo, finalmente... Te voy a decir una cosa. Digo, somos tercermundistas, no hay que salirnos de ahí. Claro, y mira, fíjate que yo que tuve la oportunidad de tener el acercamiento con la industria petrolera, obviamente, si lo vemos muy por encima como lo está tratando la oposición, pues obviamente dicen, oye, ¿cómo volteas a las energías fósiles en el año 2023, cuando ya estamos a punto de salir de eso? Está abierto. Y recordemos que no estamos en los 70s donde los yacimientos de petróleo, como Cantarell y toda la zona del Golfo, que teníamos grandes explotaciones de petróleo, estaban en su máximo pico, donde generaban un crudo ligero que había que vender o colocar en el mercado internacional. Hoy seguimos extrayendo petróleo y es petróleo pesado. El petróleo pesado no lo puedes colocar en mercados internacionales y entonces lo tienes que refinar tú. Te tienes que preparar para seguir extrayendo el petróleo que tienes, que nadie te va a comprar, pero que tienes que refinar. Y a eso se dirigió también las reconfiguraciones de Cadereyta, de Madero y de Minatitlán, de las tres refinerías que se reconfiguraron. Era para prepararse con equipo más robusto que pudiera hacer esta refinación del petróleo que nadie nos va a comprar. Es cierto que nadie está volteando, o nadie de los... Europa no está volteando las energías fósiles. Pues sí, porque ellos no producen petróleo. Pero nosotros somos un país petrolero que produce petróleo y que va a tener que sacarle hasta la última gota de jugo que tengamos. Ahora... Y para eso va a haber infraestructura, ¿no? Exacto. Ahora, la política cierra la pinza abriendo la posibilidad de que la inversión privada meta 10 mil millones de dólares en comparación con los 18 mil millones de dólares que lleva invertido Dos Bocas. Y ahí hablas de que la política está cerrando. Por ambos lados estamos teniendo inversiones y por ambos lados se está preparando el país para poder dar resultados. Esto no es de la noche a la mañana y hay que verlo así. O sea, por supuesto podemos ver el brazo medio vacío, pero hay que ser positivo y ver el brazo medio lleno y analizar lo que te acabo de explicar. O sea, o que acabo de comentar, ¿no? Te digo, yo lo comento porque por más de 15 años tuve la oportunidad de trabajar en la industria petrolera y, bueno, lo poquito que se aprende es esto, ¿no? Que esa energía va a seguir funcionando. Efectivamente va a haber coches eléctricos, pero yo les pregunto a los que nos escuchan, ¿cuántos que ustedes conozcan ya tienen coches eléctricos? No, no, olvídate. ¿Y cuántos siguen utilizando energías fósiles? Entonces, por supuesto que vamos caminando para allá, pero hay que prepararnos para seguir empujando a tener o sacarle hasta el último jugo, hasta la última gota de energía que tengamos de nuestro petróleo, que somos productores de petróleo. Y entonces, bueno, en este sentido hemos estado apoyando, en este sentido seguimos apoyando a nuestro amigo, el senador Alejandro Armenta, que va muy bien, que va muy bien en los números. Nosotros, por supuesto, este... Ya viste las encuestas, ¿no? Aquí las plantillas, las encuestas. Sí, por supuesto, mira. Ahí va, ahí va. No hay una encuesta que haga cualquier persona, a excepción de que no las hagan de manera seria, donde Alejandro Armenta no lleve una gran ventaja. ¿Por qué? No porque conozca a todos los encuestadores. Es un tipo que camina constantemente el Estado, que va, da la mano, lleva su programa de Sembrando Esperanza, que lo tuvimos, tuvimos una jornada de Sembrando Esperanza el domingo pasado, aquí en el centro de Atlixco, empezando... ¿Cómo te fue con las jornadas? Estas jornadas, muy bien, muy bien. La verdad es que la gente muy participativa, involucrándose, preocupada por el planeta, y entonces se llevan su arbolito, se les da la información de cómo se puede ayudar al planeta sembrando un árbol. Es un programa que el senador tiene hace más de 27 años, donde se han sembrado o se han donado más de 3 millones de árboles, que se dice muy fácil, pero hay que caminar la legua, hay que ir ciudad por ciudad, y los 217 municipios los ha recorrido el senador, entregando estos arbolitos, hablando del litio, hablando de la pandemia de los edulcarantes, y por eso es que nos hemos sumado a su trabajo, porque es un trabajo amén de la política, amén de los partidos, creo que es un trabajo que le da a la sociedad armas para que podamos tener información y que nos cuidemos, siempre preocupados por la ciudadanía, y en ese tipo de trabajos es donde hemos estado, y por eso te decía que yo estoy con el senador ya desde hace tiempo, al igual que muchísima gente que está en su equipo y gente que conoce nuestra coordinadora regional, la enfermera modesta y coordinadores distritales, que pues somos varios, en cada uno de los distritos locales, pues ahí estamos trabajando y coordinando los trabajos. Muy bien, bueno, las jornadas armentizas van a seguir. Sí, la próxima es el próximo fin de semana, nos vamos a Santa Clara o Coyucan, y así en el distrito local, que es lo que nos toca, lo que nos interesa también. Bueno, hay varios comentarios de parte de Mario González, es un orgullo saber que tenemos un senador preparado que tenga propuesta para el mojamiento del país, Alejandro Realmenta sin duda es el mejor candidato para gobernar Puebla. Sin duda. Además de las energías verdes o limpias, se atrasaron más de 20 años, dice Alberto Luis Rojas. Saludos al doctor Fernando, como siempre apoyando, trabajando con su comunidad. Gracias. Por tu labor, Fer. Gracias. Max Reyes, siempre cerca del pueblo, pasó por mi casa, dice. Europa depende del gas de Rusia, Catar y del gas Shell de Estados Unidos y también contamina. Bueno, pues ese es lo que hablabas. En ese comentario, claro, por supuesto, Europa y Asia siguen utilizando energías fósiles que por supuesto contaminan, pero tenemos que dar la transición. O sea, se tienen que venir empresas. Y ver las cosas como están. Esa es la coyuntura que encontró el millonario. Es correcto. Así es. Vamos a ir cambiando, pero tenemos que seguir tristemente con energías fósiles hasta que no tengamos todos pues un coche eléctrico, ¿no? Dice Liz Alonso. Saludos a Liz. Dice. Saludos médicos, siempre con grandes proyectos. Mucho éxito. Liz, muchas gracias. Fernanda Aguilar. Dice. Siempre un gusto escuchar a Fernando. Sin duda, un gran colaborador del senador Armenta. Ojalá siga trabajando para beneficio de los poblanos y sobre todo los atlisquenses. Esa es la idea. Dicen la oportunidad de conocer su proyecto de vigor híbrido, no, pues sí, también ya lo hemos, ya lo conocemos, ¿no? Agradezco, de verdad, todos los comentarios. Muchas gracias. Y Liliana Trujillo, Adi Hurtado, Mauri Reyes, bueno, Norma Calderón, también te manda saludar. Normita, amiga, ¿cómo estás? Y varios que se conectaron en este momento que están viendo. Pues mira, digo, la verdad es que agradezco los comentarios y, bueno, hemos estado trabajando, ¿no? Por supuesto, en estos temas, en temas personales, como es vigor híbrido, ¿no? que es un tema también del área social, enfocada al campo, y en la política directamente con el senador. Y, y bueno, pues aquí le seguiremos hasta el 2024, que ya está muy cerquita. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Fer. No, gracias a ti, gracias a ti. Repites lo que comentaste el sábado, ¿te gustaría ser diputado? Sí, yo te comenté que, que donde me preguntabas de mis aspiraciones, por supuesto, todos tenemos aspiraciones políticas, son válidas, ¿no? Son muy legítimas, tenemos un largo camino por recorrer, esto no es de querer, sino de conseguir a través del trabajo, y donde creo que le puedo ayudar más al Estado, y más a nuestro amigo el senador, que seguramente será nuestro próximo gobernador, será como diputado local, y es lo que seguiré trabajando, ¿no? Para, para intentar, este, primero ser candidato, y después ser un buen diputado para, para nuestro distrito, ¿no? Bueno, pues déjame decirle y recordarle que Fer ya, ya fue en su momento, autoridad, es decir, ya ocupó un cargo de representación, eh, popular, y no te casaste con el hecho de estar en, en el servicio público. Fuiste, trabajaste en otros lados, en la iniciativa privada, es, ¿a qué voy, Fer? Que no estás, eh, en busca de una chamba, estás en busca de, eh, generar lo que ya has comentado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que creo que, que no se cambie, de que esto, creo que la política, esto debe, debe ser así, ¿no? Este, yo, eh, te comentaba, en estos días, ¿no? De todo lo que hemos hablado, que platicamos de vez en cuando, por ejemplo, este movimiento que hubo el domingo, ¿no? De la marcha con el INE, por supuesto, ahí se ve la fuerza de la sociedad, ¿no? sí. ¿no? Los partidos políticos de oposición ahí se quisieron meter y levantar su banderita, pero no, es la sociedad la que debe participar, y yo me siento parte de la sociedad, la parte, eh, de, de, de las personas que ponen un negocio, que le arriesgan, que emprenden, o que son profesionistas, y que debemos participar en la política, solo así vamos a transformar, o cambiar a la clase política, no le dejemos esto solo a los políticos de carrera, sino metámonos todos los de la sociedad a estos temas, y van a ver que vamos a hacer esta gran transformación, porque la transformación no es una idea, es un acto que debemos trabajar día con día, la sociedad con los gobiernos, pero la sociedad en los gobiernos también. Entonces, bueno, las aspiraciones son, son válidas, pero creo que el trabajo tiene que ser lo más importante que debemos poner en la mesa. Así es. Mi apoyo al Doc Fernando, dice Liliana Trujillo, apoyo a Fer. Muchas gracias, Lili. Mauri Reyes, una gran persona, dice. Los jóvenes, Mauri Reyes. Con perseverancia, dice, con perseverancia lograrás. Es correcto. Dice María Andrea de Olvera. Ah, bueno. Bueno, gracias, Fer. Te agradezco mucho a ti. Gracias. Hay otros temas que podríamos platicar, ¿te parece, en la próxima semana? De acuerdo, claro, si me invitas aquí voy a estar. Muy bien, se nos va el tiempo y yo estoy, bueno, ya nos están esperando la gente de Cabrera. Hay un avance importante en la obra, quieren compartir con todos ustedes, la gente, los vecinos de Cabrera, cuáles son los avances, cómo están haciendo esta obra y honestamente poner en evidencia cómo no fueron contemplados por este gobierno en la priorización de obras. Y así les respondieron. Ahí están los documentos donde le responden que no fueron las peticiones de obras prioridad para la administración de Ariadne. Así es que regreso con ese tema. Está buenísimo. Boutique de Postres Delicata te ofrece una gran variedad de postres como tiramisú, pie de limón y queso, cheesecakes, brownies, niño envuelto, bombones artesanales, pasteles personalizados y mesas de postres para todos tus eventos. Nos ubicamos en Avenida Miguel Negrete, número 2519, Colonia Francisco y Madero, sobre la esquina 27 Oriente. Contáctanos en todos nuestros medios. Dale el toque especial con Delicata. La deliciosa comida del restaurante, el amigo valente, hasta la puerta de tu casa. Disfruta de la mejor gastronomía poblana y los sabores tradicionales de México. Llama hoy al teléfono 244-444-61777 o manda un WhatsApp al 2221-257695. Aceptamos tarjetas de crédito o recogen nuestro restaurante en Rafael Moreno Valle 1810 en Atlixco, frente a la sabandera, donde está el charro rojo. Guardería Baby Bear ofrece a sus pequeños un ambiente propicio bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, lo cual les permite desarrollar cómodamente sus actividades. Atendemos pequeños de tres meses a diez años, brindándoles atención personalizada, cuidados y bienestar para su sano desarrollo. El personal está integrado por maestras de educación inicial, puericultora y auxiliares que tiene la preparación y la vocación necesaria para guiar la formación integral de los niños. Nos ubicamos en calle 14 Norte número 804 Colonia Vista Hermosa Atlixco, Puebla con un horario de lunes a viernes de siete de la mañana a seis de la tarde y sábado previa cita de ocho de la mañana a dos de la tarde. También contamos con actividades de clase After School de dos a seis de la tarde. Inscripciones gratis. Carnicería Delta una amplia variedad de cortes para tu carne asada atendido por su propietario Fernando García de la Torre entre la mejor carne de res y cerdo chicharrón carnudo todos los días y la experiencia de tres generaciones. Nos ubicamos en Calzada del Carmen dos mil ciento cinco esquina veintiuna poniente Colonia El Carmen Delta dos en la veinte oriente doscientos cuatro Colonia Benito Juárez aceptamos todas tus tarjetas de crédito y débito síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como La Carne ven a disfrutar de un rico desayuno tradicional en la casa de Don Porfirio con el mismo sabor y sazón que ya conoces en Portal Hidalgo número tres en el Zócalo de Atlixco Somos una cerveza con sabor superior y menos de noventa y nueve calorías para los que eligen cuidarse en la semana pero el fin no tanto somos la cerveza del balance perfecto somos Mikelo Ultra bien estamos de regreso muchas gracias por todos los comentarios anteriores de la anterior entrevista ahora les mando un saludo a toda la gente que nos está viendo entonces